Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Duré y un día más como siempre estáis en mi canal TipCulture y estáis con un nuevo vídeo de moda y esta vez es un vídeo super mega verano como ya habréis visto y es que estamos ya a mitad de mayo y nos tenemos que preparar muy bien chicas para lucir tipazo en las playas durante este verano y en algunas partes del mundo ya a partir de ahora lo que os traigo hoy es un haul lookbook de mis bikinis y bañadores de este verano ir haciéndonos con algunas ideas de esos bañadores y bikinis que vamos a llevar durante esta temporada. Es un vídeo que hago en colaboración con dos marcas de ropa, una de ellas ya es muy bien conocida en este canal, es la marca Coupche, que hace poquito en el haul os enseñé cositas suyas y bueno pues nuevamente colaboro con ellos y la verdad es que os lo digo un montón de veces, Coupche me es la que me encanta, los bikinis y los bañadores que tienen son de buenísima calidad y los diseños me encantan y están a super buen precio. Y también en este vídeo colaboro con la marca TV Dress, es una marca también china online con la que he colaborado en el pasado, hice un vídeo de mis looks de navidades, hice en cambio a Coupche que solo tienen bikinis y bañadores y ahora lencería. TV Dress tiene un poquito de todo pero en esta ocasión pues nos hemos centrado más en lo que son bikinis y bañadores porque es lo que viene ahora pisando fuerte. Tengo nueve bikinis y bañadores y una cosita como más de lencería y ahora podemos empezar, ya en este vídeo os voy a enseñar los looks en los exteriores, os voy a enseñar todos los bañadores y bikinis en los exteriores menos una cosita. Voy a empezar con Coupche, ellos me mandaron cinco cositas y TV Dress me mandaron otras cinco cositas. Toda la información sobre los precios, los enlaces y un código descuento lo tendréis en la cajita de información, pero como ya sabéis Coupche tiene unos precios bastante asequibles y ya os dije que la calidad se me parece mucho como a Oisho y los precios rondan entre los 20 y los 30 dólares, por ahí estaría la cosa. De Coupche he elegido dos bañadores, dos bikinis y una cosa de su línea de lencería que han lanzado ahora porque me aprecio también probar a lo de esa línea. Voy a empezar con los bañadores. Voy a empezar con uno que ya me lo habréis visto en mi Instagram. Como siempre os digo, si no me seguís en Instagram me tenéis que seguir porque os enseño muchas cosas por adelantar, os enseño más vídeos y os enseño muchas cosas por esta historia de mi día a día. Mi Instagram es chic.gultur y también lo tendréis en la cajita de información. Y bueno, pues el bañador del que estoy hablando es este de aquí. Os subí una fotito, este look lo grabé cuando estaba en las vagas con mi familia. Me encanta por supuestísimo el color, que quería elegir algo pues que no tuviese nada parecido y me parece súper bonito. Tiene detalles pues como de crochet y tiene la espalda bastante bajita. Yo creo que me pedí una S. Son bastante buenos con las tallas. Coupche. A mí los bañadores me encantan, sabéis, pero los bañadores es una prenda más de postureo que para tomar el sol. Pero a mí me encantan y tengo un montón y los he pedido muchísimo. Tiene sus copas como también todos los bañadores y los bikinis de Coupche que a mí eso. La verdad es que me gusta porque me siento más segura y porque para la gente que no tiene mucho pecho como es mi caso, pero la verdad que viene bastante bien. Tiene como una goma también para sujetar debajo del pecho, también que te asegura bastante bien. Tiene estos dos tirantitos para atarlo al cuello, para regularlo como tú quieres. Y pues este es el primero. El segundo es este de aquí. Es un poquito más diferente. Me gusta también mucho el estampado. Es así como hoja de palma y también es en los mismos tonos así como verdosos azulados. Es un bañador pero tiene bastantes aperturas. Tiene en la parte de arriba como si fuese un bikini normal que también lo puedes bajar un poquito. También tiene sus copas. Tiene una apertura en el frontal que le da un toque así más especial la espalda abierta. Este tiene un cierre en la espalda de este estilo tipo metálico. Y la braguita es bastante normal. Es un poquito alta. Este también es súper mono y este también es una S. Normalmente en Cupshe. En los bañadores creo que pido una S y en los bikinis pido una M normalmente. Tengo dos bikinis que tengo que decir que me encantan. Sabéis que siempre tiro como más por bañadores porque me gusta más como me queda. Pero esta vez los bikinis me gustan muchísimo. El primero es de braguita alta. Siempre escojo alguno de braguita alta. Esta es la parte de arriba. Es así como muy sporty pero es así como sporty chic. Me gusta muchísimo. Es como también en los colores de Tommy Hilfiger. No sé, me pareció muy chulo. Ves que es bastante sencilla la parte de arriba. Tiene unos tirantes que los puedes quitar también. Pero es bastante lo que es sencillo. No tiene ningún cierre de atrás. Y es como si fuese incluso un top si te lo quiero poner con una camisa encima o lo que sea. Y la braguita es esta de aquí. Es altita y es ancha. Y la verdad es que me gusta muchísimo. El último es que la calidad es buenísima. Estos bañadores y bikinis. Y este es un S también y me sienta bien. No necesitaría otra talla y nada por el estilo. Y la verdad es que este me encanta. Incluso diría que este sería mi favorito de todas las cositas que recibí esta vez en el take option. Pero la verdad es que el siguiente que os voy a enseñar también me gusta muchísimo. Es en blanco y negro. Os enseño primero la parte de abajo. Es bastante sencilla. Lo que es la forma no tiene nada. Tiene estos metalitos como veis de borde en blanco y luego en negro. Queda muy bonito este. Este es un M. ¿Veis? Este no sé por qué criterios me guío cuando elijo. Pero sí, normalmente diría que pido un S en bañadores M en bikinis. Y esta es la parte de arriba. La verdad es que la parte de arriba me gusta muchísimo. Creo que queda súper bonita. Ya lo veréis. Ya lo estaréis viendo. No sé, creo que la forma es muy bonita. Creo que el diseño es súper chulo. Tiene también un cierre metálico en la parte de detrás. Y tiene sus copas como todos. Y la verdad es que no sé. En la parte de arriba creo que es lo que le hace especial a este bikini. Y por último de Coupche escogí este Bralette en este color también como muy veraniego. Y la verdad es que estoy súper contenta. No lo he puesto. Pues este es también perfecto para ponerte con una camisa un poco más abierta. Ponerte con algo transparentoso debajo. La verdad es que creo que queda bastante bien. Este tiene los tirantes regulables. Que yo creo que es el único pero que le podría poner. Y tiene los tirantes así como cruzados. Y la parte de atrás es transparente en encaje. Es muy chulo. Es muy bonito. Y también creo que está súper bien hecho. Y este lo escogí en una talla M. También tengo a la parte de abajo que esto no lo veréis. Es una braguita como alta. Es totalmente de encaje. O sea es muy bonito. Porque esto no lo vais a decir. Yo creo que el conjunto queda re muy buenísimo. Y bueno pues el conjunto entero es de la talla M. Como os digo toda la información sobre los precios y los enlaces los tendréis en la cajita de información. Y también tendréis un código de descuento que mis amigos de Popsiai me lo han ofrecido para vosotras muy amablemente. Lo increíble es que te llegan los pedidos súper mega rápido. Y yo entiendo que a mí me los envían con correo especial para que me lleguen antes. Pero el servicio que tengo con ellos y la comunicación que tengo que es de 10 son súper tantos. Y creo que no sólo es a nivel de post youtubers, instagramers, lo que sea. Sino que eso es lo que ofrece a sus clientes. Ofreciéndome este servicio están demostrando cómo van a tratar a sus clientes. Así que bueno pues Popsiai como siempre queda recomendadísimo. Y vamos a pasar a TV Reels. De TV Reels también tengo 5 cosas. Tengo en este caso 3 bañadores y 2 bikinis. TV Reels tiene muchas cosas. Y TV Reels tiene cosas a súper buenos precios. Ya os los comparé con Shein. Porque sí que es cierto que TV Reels tiene cosas iguales con Shein y con Runway. Pero yo lo que me di cuenta la primera vez que les pedía es que tienen cosas más baratas que Shein. Porque supongo que estarán empezando lo que sea. Y bueno pues voy a empezar también con los bañadores en este caso. Voy a empezar con el más sencillo de todos. Y es este de aquí. Es un bañador negro. Quería algo así súper mega sencillo. Para ir a la piscina de gimnasio o lo que sea que no tenía nada así. Y ya os digo muy sencillo. Simplemente tiene una banda en el medio como de rejilla. Tiene unos detallitos pero por lo demás es bastante sencillo. Y luego tiene un cierre metálico. Y tiene pues la espalda un poquito al descubierto. Este tiene unos tirantes que los tengo ahí. Y con los tirantes va perfecto. El único pero que sin tirantes se baja un poquito. Este es una talla M. Y la verdad es que sin los tirantes no me siento tan segura. Este es el único pero que se lo podría poner. También tiene copas que te las puedes sacar. Y bueno pues este es el primero. El segundo también es negro pero este me re que te encanta es este de aquí. Es súper bonito. Este me lo imagino en un yate todo blanco. Y yo con mi bañador súper mega estiloso y negro. Ay soñar es gratis. Este es este de aquí. Me encanta este detalle de los tirantes de aquí. Este es un bañador de postureo. Chicas o sea este es un bañador de postureo. De piscineo. De pues no tomar el sol. Vamos que es lo que normalmente hacemos con los bikinis. Los tirantes es lo que hace este bañador especial. Que veis que tiene como líneas en transparente y líneas en negro y son cruzadas. Y luego tiene el mismo detalle por debajo del pecho. Que también me crea un efecto súper mega bonito. Por detrás es bastante sencillo. Pero la verdad es que este. Este diría que es mi favorito de todo lo que he recibido de Tip It Res. Me parece re bonito. Tiene copas y este también es una M. Y el último es un poco más especial. Pero quería también probar algo un poco diferente. Y es un bañador en blanco. Y mirad que bonito es. Tiene una rejilla por encima de lo que es el bañador. Y la verdad es que considero que es súper bonito. Tiene estos botoncitos también de aquí que los puedes subir y bajar. Y subir y bajar tu intensidad de lo sexy que quieras llevar este bañador. Yo la verdad es que me atrevo con un botoncito. Quizás con dos pero no más. Y por detrás es muy sencillo. No tiene nada. Y este es bastante altito. Es como subidito ¿no? En la parte de abajo veis que es como súper largo. Este es muy sexy y este es muy noventero. Muy chulo este la verdad. Un poquito más diferente de lo que yo suelo elegir en lo que son bañadores. Y ya me quedan por enseñaros dos bikinis. El primero que os voy a enseñar es muy de tendencia. Ya lo veréis. Este también es diferente a lo que yo hubiera elegido. Pero también es a través muy sencillo. Y bueno es un bikini en colores tierra o color carne. Esta es la parte de arriba. No puede ser más sencilla. Muy difícilmente puede ser más sencilla. Es un rectángulo ¿vale? Y tiene pues estos tirantes que la verdad es que no son regulables. Simplemente son cosidos. Pues eso. Tiene ese rollo de minimal tonos tierra que están tan de moda y demás y demás. Tiene un cierre metálico. Y esta es la parte de abajo. También veis que es súper mega sencilla. No tiene absolutamente nada. Es una blanita pequeñita. Y por todo el bikini tiene ese efecto como si fuese de canale. Y bueno pues ya os digo. Muy sencillo. Pero en su simpleza. En su sencillez está lo bonito. Y este también es una M. Todo lo que he pedido de Tip Rivers es talla M. Y me sienta bien todo. Y por último el último bikini que os tengo que enseñar. Es un poquito más especial. Es un poquito más arriesgado diría. Esta es la parte de arriba. Es bastante sexy también. Los de Tip Rivers veo que van más por el ronoyo. Un poco más explosivo en sus bikinis y bañadores. Tiene este como print de flores. Pero los colores son bastante apagados. La parte de arriba es como si fuese un top. Pero veréis que aquí queda bastante apretadito. No apretado de que me aprieta realmente. Sino que de enseñar un poco más digamos. Y tiene estos tirentitos para atártelo al cuello. Una M también. Esta es la parte de abajo. Un poquito más diferente arriesgado diríamos. Es alta en lo que es la cintura. Pero es bastante cortadita por aquí. O sea que es bastante explosivo ya os digo. Tiene este detallito de acordonado. Pero la verdad es que aquí no se ve nada. Y lo podéis atar más o menos. Según vuestra necesidad. Pero en vez de no se ve nada. Es muy bonito. Pero ya os digo que es un poquito más arriesgadito. La calidad de los bañadores y bikinis de Team Universe es buenísima. Es la primera vez que pruebo esos bañadores y bikinis. Y la verdad es que también súper contenta. Ya he robado su ropa y sabía que es de buena calidad. Por eso colaboro con ellos otra vez. Porque si la primera colaboración no hubiera salido bien. Pues seguramente no hubiera colaborado con ellos por segunda vez. También os dejaré todos sus links a las cositas en la cajita de información. Así los pondréis un acceso más fácil. Y bueno pues ya. Os he enseñado todos los bikinis de los bañadores. Y algo de lencería que os tenía preparado para este vídeo. Espero que os haya inspirado sobre todo para vuestras compras futuras. Y si estabais buscando y pensando ya en esa época de playitas. Decidme cuáles han sido vuestro bañador o bikini favorito. Si en este vídeo os habéis decantado por alguno. Creo que os he enseñado bastantes bañadores y bikinis diferentes. Para que tengáis bastantes opciones. Yo he elegido bastantes modelos diferentes. Para que veáis diferentes tipos de bañadores y bikinis. Para que os sirva realmente para vosotras. Que ninguno somos iguales. Que todos tenemos un cuerpo diferente. Y para que veáis un poquito de formas diferentes. Sin saber esto os animo a que os suscribáis a mi canal. Si todavía no estáis suscritos. Vamos acercándonos a esos 9000. Sé que estamos muy lejos. Porque acabamos de llegar a los 8000. Pero poquito a poquito vamos a ir avanzando los metas de los 9000. Y los 10.000 suscriptores. Dadle a los deditos arriba. Y si os ha gustado este vídeo. Mirad, tengo un amigo aquí. Tengo a uno de mis hijos peludos. Este es mi hijo peludo Perry. Hola cariño. Ronronea nada más. Cogerlo en brazos. Ronronea. Es muy agradecido. Dile hola y adiós. Venga, baja. Y nada, que os deseo una super mega feliz semana. Que empecéis con muchísima energía. Y yo como siempre lo tomando un beso super mega enorme. Gracias por seguir ahí. Gracias por seguir viendo mis vídeos. Por seguir comentando. Lo agradezco muchísimo. Gracias por seguirme en Instagram. Gracias por comentar mis gustos en Instagram. Y os veo muy pronto en un siguiente vídeo. Chau, chau.